Por la segunda fecha de la Brasileirao, Fluminense se hizo respetar de local y venció por 2 a 0 Atlético Paranaense. ¿Qué nos convoca a nosotros? La situación de Luciano Arriagada que no es para nada positiva. El futbolista, recordemos, no renovó durante la temporada 2022 con Colo-Colo para poder quedar libre y llegar de esa forma a Atlético Paranaense como un proyecto del club, como una figura joven proyectable. Lo cierto es que en la primera parte del año aprovechó esos pocos minutos que le dejó Víctor Roque mientras estaban en Sudamericano Sub-20 y jugó algunos minutos. Sin embargo, ya son 11 partidos en los que el chileno no es convocado. La última vez que dio acción fue el 12 de marzo, hace más de un mes. Situación difícil para el chileno que seguramente a mitad de año va a buscar club para tener continuidad.